Soy bien vivo Bien morrillo y soy bien vivo A lo que caiga le atoro Con nada yo me desvivo Sencillo siempre mi modo Cuando no tenía nada Había quienes se burlaban Tenía ganas de una troca Pero en bicicleta andaba Para divertirme sobra Pero no soy un idiota Yo nunca ando presumiendo Esto solo es una nota Agradezco a mis abuelos Nunca solo me dejaron Todos sus buenos consejos En mi corazón los guardo Siempre extraño a mi jevita Gracias por darme la vida Sé que nunca te agradezco Pero tú eres mi sortija Y recuerden No existe nada imposible Por Agustín Record Vamos recipa a la cima Conmigo llego a mi clica Soy un morro agradecido Doy mi mano si usted brinca Me gusta la buena vida Y aunque mi edad sea muy corta Siempre le he chingado duro Para tener buenas cosas Mis mejores pasatiempos Son en mi troca tumbada Con un gallo de sativa Siempre quemando le llanta Puro pinche colorado Lo pienso poner en alto Arriba también Jalisco Porque allá es donde fui criado Jesús Música 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 Gracias por ver el video